Estamos transitando esta primera semana sin Néstor Kirchner. La verdad que cuesta acostumbrarse a la idea de que Kirchner no está más. Me tocó presenciar toda esa fenomenal muestra de cariño y de afecto con el cual los argentinos lo despidieron. Me tocó hablar en nombre de nuestros diputados este miércoles en la Cámara de Diputados, en la sesión de homenaje. La verdad que, claro, como todas las cosas, cuando pasan los días el dolor empieza a dejar un paso, un pequeño paso a la tristeza, digamos. El dolor se achica y empieza a aparecer la tristeza y es más fácil convivir con la tristeza que con el dolor. Impresionado también por toda la repercusión internacional de los medios de comunicación en todo el mundo sobre la desaparición de Néstor Kirchner. Pero por sobre todas las cosas conmovido con esa enorme muestra de afecto y de calor popular con lo cual los argentinos despidieron a Kirchner. La verdad se lo digo con absoluta honestidad, Kirchner se lo merecía. Kirchner hizo muchísimo, dejó su vida para que esta patria sea mejor, para que este país sea mejor. Con muchísimo esfuerzo, con muchísima convicción, trabajó para que la Argentina sea mejor desde todo punto de vista. El domingo pasado hay un artículo de Horacio Berbisky en Página 12 que dice Así como Alfonsín fue el dirigente del Nunca Más, nunca más los golpes de Estado, nunca más las torturas, nunca más las desapariciones, nunca más las persecuciones y presos políticos. Kirchner es el dirigente del Nunca Menos, el presidente del Nunca Menos. Nunca menos inclusión social, nunca menos movilidad, nunca menos trabajo, nunca menos justicia, nunca menos independencia. Kirchner nos dejó la Argentina con un piso muy alto y la queremos seguir construyendo, la queremos seguir llevando adelante, la queremos seguir soñando en conjunto con todos los argentinos. La Argentina tiene todo para crecer, para ser mejor en los próximos años, para crecer económicamente, para crecer socialmente, para que sea un país con movilidad social, con igualdad de oportunidades, mejor absolutamente para todo. Kirchner siempre nos decía que estábamos al borde de consolidar 20 años de crecimiento económico en la Argentina, de institucionalizar el desarrollo económico de nuestro país. Y me parece que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en su memoria, en su honor, como ha dicho la presidenta, para seguir en ese camino. Tenemos una enorme oportunidad, nosotros no estamos dispuestos a dejarla pasar. La presidenta nos ha dado un ejemplo de interés y de conducta retomando sus actividades esta propia semana, poniéndose al frente de todas las cuestiones que tienen que ver con el Estado Nacional, con el manejo de su gobierno, como lo viene haciendo desde el primer día que asumió, aquel 10 de diciembre del 2007. Y seguramente la Argentina va a seguir transitando años venturosos y las próximas décadas con mucho por venir y fortuna para todos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen acercando mensajes de condolencias, mensajes de afecto. He encontrado gente que me ha parado por la calle, mensajes en el Facebook, en el Twitter, en el teléfono celular, en la casilla de mail. La verdad que ha sido muy conmocionante todo, pero también tengan tranquilidad de que vamos a ir por el mismo camino, de que vamos a seguir construyendo esta Argentina para todos, una Argentina inclusiva, una Argentina con tolerancia, una Argentina con paz social, una Argentina con... con que todos los días los argentinos estemos un poco mejor, sobre todo aquellos que son nuestro desvelo y nuestra preocupación permanente que son los que menos tienen, los más desprotegidos, los que todavía nos cuesta un poco más incluirlos en este proceso de reconstrucción.